es nuestra gente. Te saludo con mucho gusto. Nuestra reina de Xochimilco, nuestra corresponsal Alina Duarte, también sumándose a este Sin Censura Nocturno. Yo te saludo desde acá, desde San Antonio, Texas, mi querida Alina. ¿Qué tal, Vicente? Saludos a ti, a todo el auditorio, a esa comunidad. Esto es Sin Censura, es esta gente, son estas historias. Es no solamente el auditorio, sino los que en múltiples ocasiones nos han ayudado en múltiples coberturas. Debo decir que me siento muy afortunada, no hay cobertura en donde no me pare, que haya gente que ve Sin Censura. Incluso ahora en Brasil me mandaban mensajes en Twitter que te veían desde allá en Colombia. Bueno, estuvimos allí en Washington. También la gente nos ayudó hasta la fecha. Es con un selfie stick que me regaló uno de nuestros con nacionales con el que transmito en las transmisiones. Yo creo que ese apoyo es el que genera este espacio, el que hace de Sin Censura algo tan especial y de lo que se puede jactar alguien como Vicente Serrano y no otros medios de comunicación. Y pues el día de hoy, Vicente, te saludo desde estas latitudes de Xochimilco para contarte un poco lo que justamente la audiencia en los últimos días había venido preguntando en el chat, ahí en Sin Censura, en esta información que venía yo dando de Colombia u otros países, preguntaban qué está pasando en Ecuador. Hoy se cumplían 19 días de paro en Ecuador. La represión había sido brutal durante las últimas semanas, muy poca difusión de lo que estaba ocurriendo en esas geografías en el sur de América Latina. Sin embargo, hoy que iba a ayudar al recuento de lo que estaba ocurriendo hasta hace unos días, todavía ya iban ya seis fallecidos, seis asesinados, consecuencia de esta represión por parte del gobierno de Guillermo Lazo. Y el día de hoy, pues más que venir con el recuento, pues vengo con las buenas nuevas de que se llegó a un acuerdo entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y justamente el gobierno de Guillermo Lazo. A 19 días lograron sentarse, cabe aclarar que hay mucha indignación por parte de los y las activistas, las y los defensores del territorio, de que justamente Guillermo Lazo no se acercara en ningún momento a las negociaciones. Sin embargo, fue la presión, la movilización social la que el día de hoy dio este gran mensaje. Lograron que, pues el gran tema eran los hidrocarburos, la movilización masiva de todo el país. Llegaron hasta la capital, a Quito, para protestar, bloquear carreteras durante 19 días y lograron que bajaran los hidrocarburos, específicamente el diésel, que no se extendiera en otra de las demandas de grupos originarios, las fronteras petroleras. Esto implicaba justamente que afectara zonas y territorios de comunidades indígenas. Pero además la lucha, este clamor popular, logró cosas que son de verdad maravillosas, tomando en cuenta que hoy pues ganó por la vía democrática un gobierno pues de derecha, como el de Guillermo Lazo en febrero del año pasado, y aún así fue la movilización y la presión social la que logra detener nada más y nada menos que la minería en varios espacios. Uno de ellos pues en áreas protegidas, consideradas ancestrales, la otra también en zonas declaradas como intangibles, en zonas arqueológicas, áreas de protección hídrica, entre otras. Estará ahí sobre la mesa la discusión de que no se permita más la minería, a pesar de que pues una de las características de estos gobiernos de derecha neoliberales son entregar justamente el territorio a estas empresas transnacionales. ¿Qué más logró este movimiento fundamentalmente indígena? Pues logró también que se declarara una emergencia en el sistema sanitario de sanidad pública, generando una obligación directa al gobierno de Guillermo Lazo de suministrar medicinas y atención inmediata, porque recordemos, fue una de las primeras imágenes durante la pandemia, el caso de Ecuador, que estaba pues con el sucesor de Rafael Correa, Lenín Moreno, que traicionó al proyecto y que pues estas imágenes durante la crisis sanitaria fueron brutales en un país como Ecuador. Y bueno, ahora lo que están exigiendo estas comunidades indígenas originarias son justamente que se declara una emergencia, la cual pues parecería una obviedad a mitad de una pandemia, ¿no? Ya vamos de salida y aún así no hay medicinas, no hay suministro de lo necesario para atender a la población ecuatoriana. No solamente se quedó ahí, sino que también está sobre la mesa que serán noventa días de diálogo los que estarán sobre la mesa, ¿no? Entre el gobierno y estas comunidades que estuvieron manifestándose, que estuvieron protestando para entre todos estos temas, además, si no fuera suficiente, pues también ver la posibilidad de bajar los intereses en los créditos que han prestado, ¿no? En los bancos sobre todo, bonos, subsidios, ¿no? A la producción en el campo. Es decir, esta movilización pues también tiene un antecedente directo. A mí me tocó cubrir ese otro estallido social en octubre del dos mil diecinueve ahí en Ecuador, donde tuvo características sumamente similares, en donde también la represión fue brutal, pero ya había un antecedente, ¿no? De que el pueblo organizado puede lograr echar atrás decretos, iniciativas neoliberales, independientemente de quién sea el presidente. Así que hay nuevamente una lección más desde el sur, ¿no? Esta movilización, esta presión en contra del gobierno y también nuevamente, a pesar de que hemos hablado aquí varios temas, nos faltó también ahí difundir más lo que estaba pasando durante este paro, que yo digo, bueno, hoy son buenas noticias que se hayan llegado a estos acuerdos, pero pues habrá que darle seguimiento a ver si de verdad el gobierno de Guillermo Lazo les va a responder, ¿no? Con la verdad, ¿no? Dando seguimiento a estas promesas que se hizo por parte de su administración y el otro antecedente es que en caso de no lograrlo, pues a Lenín Moreno le tocó huir en ese momento, en octubre del dos mil diecinueve, salió de Quito volando en un helicóptero hacia Guayaquil porque no podía contener estas movilizaciones. Entonces los presidentes también, ya saben a lo que se atienen, Vicente, y es bastante, bastante, pues de conmemorarse este triunfo de los pueblos indígenas originarios que dieron la batalla durante estos diecinueve días en Ecuador y que hoy, por el momento, han salido victoriosos. Pues estaremos al pendiente precisamente de esta situación en Ecuador, uno de los pocos países que queda bajo gobierno neoliberal, querida Alina Duarte, y ahí te encargamos que nos mantengas al tanto. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales, querida Alina? Claro que sí, Vicente, y mañana les comento, les voy a mandar ahí unos documentos con ciertas partes obviamente invisibilizadas, ¿no? Te adelanto, te doy la noticia, no lo había hecho público. El INE, a través del PAN, hicieron una solicitud a quienes participamos en el juicio, recordarán en este llamado juicio expresidentes, nos han estado buscando en nuestras casas para notificarnos que requieren más información para ver si alguien nos estuvo pagando, para ver si alguien nos estuvo financiando, nos hicieron requerir más información. Te van a descubrir los millones, te van a descubrir los millones en Andorra, Alina. Pues si los encuentran, que me los pasen, porque no estarían mal. No, hombre, pues vinieron, vinieron a mi hogar, ¿no? A notificarme que requerían información, ya se les hizo la contestación, requerían que por qué estaba yo publicando en mi Twitter, les voy a pasar, voy a hacer un mini archivo, ¿no? Para ver qué estaban preguntando, había tweets de protestas que, claro, pues en mi labor periodística, además de participar, pues obviamente informo de lo que está pasando, de las protestas que hubieron, por ejemplo, en la sede del PRI, en la sede del PAN, hicieron cuestionamientos de por qué yo estaba difundiendo eso, que quién me pagaba. Así que, bueno, ahí nos están, nos están buscando ya con un cierto tiempo de retraso, ¿no? Pero siguen sin creer que el pueblo, pues se moviliza, se organiza, independientemente, ¿no? Del dinero, de los intereses de otros grupos que estamos ahí informando, que estamos movilizando, que estamos concientizando, pues por, simplemente por principio, porque nos toca y porque es la trinchera que escogimos. Entonces, pues ahí ya, ya se les hizo la respuesta a los del INE, pero no, quería dejar yo aquí el testimonio también en Sin Censura, de que nos andan, nos andan buscando para, para sacarnos la sopa de lo que ellos dicen, pues parece ser un financiamiento. Entonces, pues, ahí les estaré contando más. Ah, entonces sí creo que tenemos esperanzas de que van a investigar a Lito Moreno. Sí tengo esperanzas de que van a investigar las declaraciones de Sandra Cuevas. No te sé mi sarcasmo. Tú no te dejes, mi querida Lina, porque además el pueblo te respalda, el barrio te respalda, no estás sola, querida Lina. Muchas gracias, Vicente. Sí, pues ojalá, ojalá en eso se tradujera, que me vienen a buscar a mí, ¿no? Que me preguntan por el paradero de otros compañeros y compañeras que estuvieron activos en esa campaña de juicio expresidentes, que vienen hasta nuestra casa, ¿no? A pedirnos esta información, a requerirnos esta información. Ojalá sepan también donde vive Sandra Cuevas, donde vive Alito Moreno, que vayan, que le pregunten. Y pues ahí estamos poniendo las esperanzas de un INE que definitivamente me sorprende, ¿no? Que gaste recursos, que gaste personal a través del PAN, porque es también el PAN que se trabajó de fomentar, incluso además el descaro, ¿no, Vicente? De que muchos y muchas estuvimos haciendo el trabajo que no hizo el INE de fomentar este debate, la participación ciudadana, de generar esos espacios y que vengan y todavía se presten para que el PAN nos ande ahí cuestionando, nos ande indagando como si fuésemos criminales en vez de que se pusieran a trabajar justamente ellos y ellas durante su sexenio, específicamente el PAN o el INE como institución que debe velar por la democracia en este país. Entonces, bueno, ya dieron con mi paradero, muy difícil y no es, pero bueno, ya ojalá sepan efectivamente encontrar a Sandra Cuevas, Alito Moreno y a una larga lista más de personajes en este país. Con razón dicen que en Xochimilco se escuchó aquella de Hermana Cayo, la ley está rodeada tu casa. No, pero mira, el barrio sale, el barrio salta, el barrio salta, Vicente. Bueno, para que veas que el barrio te respalda, mira esto. Toda esta gente que está aquí, toda esta gente que está aquí son miembros de la audiencia de Sin Censura. Saluden, porfa, saluden. Estamos en vivo y en directo. ¿Y saben qué se les acaba de ocurrir? Hacer un grupo de WhatsApp para mantener la comunicación entre esta gente de San Antonio que ve Sin Censura. Imagínate, mi querida Alina Duarte. Te mando un abrazo y ya nos contarás mañana cómo le hiciste para salir por el techo, brincarte la barda y terminar en una de las trajineras. En vez de túnel como el Chapo, pues una trajinera por el canal. Pero bueno, ya les contaré el día de mañana. Les invito a que me sigan en Twitter, en arroba Alina Duarte, en Instagram Alina Duarte, en Facebook.com Alina Duarte Periodista y también en mi canal de YouTube. Y claro, está todas las noches aquí en Sin Censura Nocturna. Te mando un abrazo a ti, Vicente, a toda la audiencia que está ahí contigo, a la que está en nuestros canales de YouTube y al equipo de Sin Censura. Nos vemos mañana. Claro que sí. Gracias, Alina. Échale ganas. No estás sola. Estamos contigo siempre en solidaridad.